Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y en esta entrega quiero que nos concentremos analizando para qué es que sirve el dólar Gemini, cuál es la diferencia con monedas similares y por qué podría ser considerado como el nuevo dólar o el nuevo Bitcoin entonces arranquemos rápidamente diciendo que la semana pasada pues estuvimos yo creo que todos estuvieron viendo este anuncio de los gemelos Winklevoss en los que estuvieron anunciando oficialmente la creación de la moneda dólar Gemini la cual es como un token de RC20 si es decir del ecosistema de la cadena de bloques de Ethereum y será lo que se podría llamar entonces como una moneda estable es decir una moneda paridad uno a uno con el dólar pero para qué sirve todo este tema de las monedas estables que yo sé que pues muchos la usan pero no todo el mundo las conoce y es que la idea con este tipo de monedas estables es que tú como usuario pues con este tipo de tokens puedes protegerte de tu portafolio frente a toda esa volatilidad típica de monedas como el Bitcoin o Ethereum con las que regularmente tú haces tus inversiones entonces en este caso pues cuando tú compras monedas tipo dólar Gemini o por ejemplo el Tether pues esa plataforma en teoría pues va a garantizar que efectivamente ese dólar se irá a una cuenta bancaria que luego pues la va a respaldar ese dólar de Gemini para que cuando tú quieras por ejemplo cambiar tus inversiones luego lo puedas hacer rápidamente al fiat de tu gusto y luego pues segundo lo que va a permitir es para que no tengas que estar como considerando toda esta inestabilidad del Bitcoin o Ethereum que regularmente tenemos sino que te concentras específicamente en sacar toda esa ganancia con base en el movimiento de la criptomoneda que en realidad pues tú deseas invertir esa es básicamente la función principal de Gemini pues en este caso como una moneda estable pero también tendría otras funciones como por ejemplo una vez que tú seas usuario verificado de esta plataforma y bueno y compres entonces tus dólares de Gemini pues puedes mover las monedas a cualquier dirección a cualquier dirección pública por ejemplo de la red de Ethereum ya que pues estamos hablando precisamente como les digo de una moneda RC20 entonces pues puedes básicamente navegar con esta moneda a través de todo este ecosistema y pues entonces tienes la libertad de mantener transferir comprar y vender este token algo similar a como funciona por ejemplo el Ether o bueno cualquier moneda que esté basada precisamente en el ecosistema de Ethereum pero también va a tener la otra función y es que como finalmente pues es un token RC20 también vas a poder correr contratos inteligentes dentro de todo este ecosistema o sea que lo puedes usar tanto para crear como para interactuar en cualquier aplicación descentralizada de Ethereum y eso realidad es muy interesante así que como ves pues tiene como la doble función es decir tiene esta dualidad y es que es tiene el atributo del Bitcoin es decir que es como sirve como dinero o efectivo en el blockchain y también tiene el atributo del Ether es decir como facilitador de los contratos inteligentes y puente entre las aplicaciones descentralizadas y recordando pues que no vas a tener esta volatilidad típica de las criptomonedas así que este doble atributo pues abrirá la puerta a muchísimos inversionistas institucionales que no han entrado yo diría a este mercado cripto precisamente por esta volatilidad descontrolada de la valoración de casi todos los activos cripto lo cual pues genera muy poca confianza y dificulta la proyección de las ganancias en el largo plazo por eso es que no hemos visto tanto capital institucional entrando y me reafirmo con esta con esta moneda es decir esta posición y es porque va a estar atrayendo muchísimo capital institucional porque es la primera vez y esto es yo creo que lo más importante de todo este vídeo es que es la primera vez que esta moneda que una moneda estable en el mercado cripto con paridad 1 a 1 al dólar está aprobada de manera oficial por una agencia gubernamental de los eeuu como lo es el departamento de servicios financieros de la ciudad de nueva york como puedes darte cuenta aquí en esta información y es muy importante porque esta es la agencia donde cualquier firma o broker de bolsa en estos momentos pues debe sacar sus licencias para poder operar entonces es realmente muy importante porque esta agencia pues va a supervisar directamente las operaciones del dólar gemini y será la autoridad regulatoria de cualquier proyecto de esta criptomoneda y además pues para asegurar los activos de sus clientes gemini va a utilizar el banco que se llama state street a este banco que ves acá para la seguridad y custodia de todos estos fondos en cumplimiento del programa de la corporación federal de seguros de depósitos es decir la fdic y finalmente pues tendrá un auditor independiente la cual es la firma bpm que ves acá bpm accounting and consulting para un mayor nivel de fiscalización entonces esto es lo que muchos usuarios de estas monedas estables como por ejemplo el tether le habían estado reclamando a este tipo de criptomonedas que siempre se han mostrado como muy cerradas a permitir auditorías o fiscalizaciones a los fondos con los que supuestamente están respaldando las emisiones de estos tokens por eso es que en la medida en que se vaya generando mucha más confianza con ese tema del dólar de gemini tanto tether como las demás monedas de paridad dólar o paridad euros pues van a sufrir muchísimo si no se ajustan también a todos estos planes de auditoría y legalización gubernamental lo cual pienso que en el largo plazo pues es muy positivo ya que será mayores obviamente volúmenes de protección y seguridad para nosotros como usuarios e inversionistas entonces yo creo que finalmente es una muy buena noticia a pesar que tal vez pues a ti no te llame la atención muchísimo este tema todavía de las monedas estables entonces frente a este escenario cuál es la proyección que puede tener la criptomoneda gemini dólar para ver el impacto que puede tener esta moneda repasemos rápidamente sus usos que podrían tener entonces por ejemplo dos usuarios para darte como un ejemplo dos usuarios de el gemini dólar pues pueden enviarse dinero directamente sin necesidad de pasar por la plataforma de gemini o por ejemplo pasar por un banco o cualquier intermediario pues lo cual haría mucho más fácil y rápido e inmediato este tipo de transacciones a diferencia de sistemas actuales como por ejemplo los de venmo los de square o los de paypal si que son estos sistemas tradicionales o de en línea que puedes utilizar pues con el con las transacciones por ejemplo en la plataforma de gemini o a través de esta criptomoneda de gemini dólar la transacción es directa entre los usuarios es decir persona a persona y no requiere digamos una información bancaria ni procesamientos como sucede actualmente con las tarjetas de crédito segundo tú vas a poder escoger la plataforma o la billetera pues que te guste más y no la que te imponga un proveedor de servicios ya que pues finalmente es una moneda de ethereum y es compatible con la mayoría de las redes de blockchain que existen en la actualidad es decir no vas a estar como con esa incertidumbre luego de bueno a dónde es que puedo cambiar estos gemini dólares en fiat sino que pues va a ser ampliamente utilizado por muchas plataformas de intercambio y van a ser entonces compatibles así que tú vas a tener como la tranquilidad que luego vas a poderlo cambiar en fiat tercero un sector que en realidad pienso que se puede beneficiar muchísimo con este tipo de monedas son precisamente los dueños de negocios o de locales y de locales pequeños en tu barrio en tu ciudad ya que pues será un sistema de pago muy rápido barato y eficiente para todos los clientes cuarto y aquí es donde me parece que también se pone como muy interesante esto y creo que va a ser como esa explosión en el comercio online ya que pues las personas van a poder usar el gemini dólar y así pues los proveedores se van a poder ahorrar los altos costos por el manejo de estas tarjetas de crédito así que finalmente pues será una plataforma muy beneficiosa tanto para los clientes como para los proveedores tanto en negocios físicos es decir en un local en tu barrio como también en todas estas plataformas online como por ejemplo Amazon o Alibaba quinto muchos sitios de préstamos de dinero como por ejemplo Etlan, Salt o BlockFi que de pronto algunos están familiarizados con estos temas de préstamos en criptomonedas pues pueden utilizarlo ya que pues va a ser una moneda que en teoría va a generar mucha más confianza y muchos clientes pues van a querer utilizarla para digamos acceder a préstamos a través de esta vía y finalmente me parece que Gemini pues tendrá una potencialidad enorme en el tema de los micropagos de las redes de Ethereum donde a través de estos contratos inteligentes pues muchas aplicaciones descentralizadas van a querer pasarse por su estabilidad y su nivel de confianza ahora el tema que en realidad me parece como de mayor proyección que le veo en el largo plazo y es que tal vez podríamos entonces al punto de estar hablando que se podría convertir como en el dólar 2.0 o en el nuevo dólar electrónico y es por lo siguiente y es que primero pues millones de personas van a querer pasarse a este nuevo dólar en la medida en que vaya siendo pues mucho más adoptado y usado en la economía ya que pues no tendrá la necesidad con este nuevo sistema de seguir dependiendo pues de los bancos para por ejemplo mantener sus ahorros si en este tipo de activos o también pues para hacer préstamos o pagos en general como les venía mencionando me parece que es mucho más filosófico tal vez esto que estoy diciendo pero si lo analizas pues en el largo plazo en la medida en que genere mucha confianza el gemini dólar pues esto va a reducir la necesidad de depender siempre de los sistemas bancarios segundo por eso es que me parece que este tipo de plataformas o por lo menos puntualmente esta del gemini dólar hay dos palabras que son claves y una es la estabilidad y la otra es la confianza pues sabemos que ya muchos en la comunidad cripto están familiarizados con este tipo de monedas como por ejemplo el tether y que de hecho pues a cada rato me están preguntando en los vídeos o en el twitter o en nuestro grupo de telegram cuál es la mejor moneda estable en estos momentos ya que pues de verdad existe como tal una necesidad de mercado para aquellos inversionistas que quieren olvidarse de esa volatilidad del bitcoin o de ethereum y entonces concentrarse mucho más en la volatilidad de las inversiones o de esas criptomonedas en las que ellos quieren invertir y al ver pues este tipo de monedas como el gemini dólar pues es la primera y por lo pronto la única que está respaldada por una agencia reguladora y esa estabilidad ahora pues se vuelve confianza y de seguro pues va a traer muchísimos más usuarios de otras criptomonedas estables que existen en la actualidad tercero yo sé que muchos deben estarse preguntando bueno pero este tipo de dependencia hacia el gobierno ahora pues o digamos o al sistema bancario como tal ahora también lo podemos tener ahora cambiar hacia una sola empresa como es el caso de gemini pero seguiremos entonces siendo dependientes del mismo sistema pues al fin y al cabo yo sé que muchos pueden estar preguntándose bueno sencillamente lo que vamos a hacer es mover el grado de dependencia o el actor al que estamos siendo dependientes y para ellos va mi siguiente palabra que también me parece que es muy clave y es la palabra transparencia y les hago la siguiente pregunta tú en realidad sabes si el billete de tu país esos billetes que tal vez tienes ahorita en tu bolsillo o en tu cartera realmente vale lo que dice la economía tuya que vale o por ejemplo están respaldados por las riquezas de tu nación por las riquezas por lo que está en estos momentos en el banco de la república de tu país eso desafortunadamente pues no lo sabemos como ciudadanos y por eso es que hemos visto en la mayoría de los países no solamente en latinoamérica yo diría a nivel mundial pues todos estos procesos inflacionarios que han acabado con todo nuestro poder adquisitivo y que nos han hecho aún más dependientes de todos los sistemas bancarios ya que hemos tenido pues que acudir a préstamos o a nuestros ahorros para poder tratar de sobrellevar este tipo de crisis pero afortunadamente con dos filtros que yo creo que aquí son claves en este tema del gemini dólar y este tipo de criptomonedas estables puntualmente es porque nos pueden dar la transparencia y la tranquilidad sobre el valor de nuestros activos el primero pues es a través de esta auditoría que les venía mencionando que van a estar haciendo estos reguladores como empresas también incluso terceras es decir estas empresas auditoras a todos los fondos y manejos de estos capitales y el segundo es el token ERC20 el cual pues a través de estos contratos inteligentes de toda la red pública de Ethereum todo el mundo pues va a poder conocer y fiscalizar que es realmente ese dólar ERC20 es válido transferible y soportado por fondos obviamente reales que estén en el banco de Gemini dólar en este caso y finalmente creo que este es pues el principio y muchas monedas estables se van a empezar entonces a mover más hacia este rumbo de regulación y de fiscalización para también pues garantizar transparencia confianza y estabilidad así que por ejemplo si tú no quieres obviamente tener todo tu capital en Gemini dólar pues luego vas a poder utilizar otro tipo de monedas estables que como repito se van a empezar a mover a este grado ya de la fiscalización y de la legalización pero creo que este es en realidad el futuro de nuestro dinero creo que va a desaparecer el fiat tal cual como nosotros lo conocemos en la actualidad donde cada vez vemos menos billetes o monedas físicas y nos vamos a estar entonces pasando a estos modelos de dinero electrónico como el bitcoin o el dinero inteligente y estable como en este caso el Gemini dólar la verdad es que esto es pues finalmente solo mi análisis y proyección de los casos posibles de uso y la potencialidad de esta moneda pero de seguro pues van a haber muchísimos más que pues se me han escapado en este vídeo y que van a venir pues obviamente en la medida en que aumente más el interés y el número de usuarios a nivel global de este tipo de criptomonedas por ejemplo solo imagina la potencialidad que podría tener cuando se integre fácilmente a plataformas como telegram, snapchat, uber, instagram o incluso amazon como les venía mencionando para poder hacer tus compras definitivamente este es el primer paso en donde pues lo que conocemos tal cual como bancos en la actualidad en un futuro lo van a hacer nuestras billeteras o plataformas de intercambio en las cuales cada vez tendremos menos dependencia de intermediarios y más integración para pagos y negocios directos por todos estos argumentos es que pienso que en el largo plazo pues finalmente Gemini Dólar podría ser ese nuevo dólar o ese dólar 2.0 y que definitivamente se constituirá en la carta de salvación de plataformas como Ethereum que pues andaban o andan por este año con muy poca actividad y parece pues que con este tema del boom de Gemini Dólar pues va a traer muchos más usuarios al ecosistema de Ethereum tanto minoritarios como institucionales con un gran capital y finalmente pues pienso que tú como trader si tú eres un trader frecuente este mercado pues es definitivamente muy interesante y es una gran herramienta para mitigar tus riesgos asociados a la volatilidad típica de monedas como el Bitcoin y el Ethereum con los que normalmente tú haces tus inversiones muy bien amigos espero que este análisis sobre el Gemini Dólar haya sido de mucha utilidad sobre todo para quienes estuvieron preguntándome muchísimo sobre este punto de vista o el alcance que puede tener esta plataforma en el mediano plazo en nuestro mercado cripto antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan ustedes del Gemini Dólar si le ven alguna potencialidad en el mediano y largo plazo y cuáles otros usos prácticos le han encontrado que tal vez a mí se me escaparon estaré como siempre muy atento a tus comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania recuerda regalarnos un like compartir esta información con más amigos y sobre todo suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!